Hace siglos en Tapón, los monstruos Nightlock invadieron nuestro mundo. Pero los guerreros Samurai los derrotaron con símbolos Power que pasaban de padre a hijo. Ahora, los malvados Nightlock se levantaron de nuevo y planean invadir la tierra. Por suerte, la nueva generación de héroes está en su camino. Son los Power Rangers Samurai. Hay más en ser un Power Ranger que domina la espada. También deben aprender a usar sus símbolos Samurai heredados. Ajá, símbolo de fuego. Sí. ¿Agua? Bien, el símbolo de la tierra. Lo siento, ¿estás bien? Sí, bien. El símbolo del viento. Excelente. Eso no es así. ¿Así era? Eso es. El orden de los trazos está mal. Mike, debes practicar más. De acuerdo, entiendo. Practicar. Pausa para almorzar. Le sorprenderá lo bien que practico después de unas rebanadas de pizza. ¡Bien! No sé, ya. No sé. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tan solo pudiéramos hacer que este arruinado río Sansu subiera e inundara el mundo, navegaríamos a las ciudades y gobernaríamos su patético mundo. ¡Uh, ah, uh! ¡Jefe, mire esto! Hay una cosa de interés en este libro. ¿Qué es lo que dice, Octoru? ¡Habla! Dice la leyenda que cada vez que algo muy malo pasa en la Tierra, el nivel del agua del río Sansu sube. Así que si asustamos a esos humanos, sus lágrimas llenarán el río y podremos escapar del inframundo. Suena divertido. Ese cabeza de Chorlito al fin usó su cerebro. ¡Ese plan puede funcionar! ¡Qué bueno que se me ocurrió! ¡Scorpionic! ¡Ven acá! ¡Ya no, señor! ¡No! ¡No! Kevin, ¿nunca descansas? Cada segundo, que no entrenas, es un segundo perdido. Bueno, no te sulfures. De acuerdo. Veamos si la práctica te hace perfecto. Chicos, no encuentro a Emily. ¡Emily! 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 Eso huele rico. ¡Emily! ¡Emily! ¡Ay! ¡Spike! ¡The Hulk! ¡Ay! ¡Spike! ¡Mi sobrino favorito! ¡Cómo has crecido! ¿Cómo estás, Skull? Quiero decir, tu papá. ¡Ah, bien, bien! Déjame ayudarte con tus cosas. Pero, primero vamos a comer algo. Sí, sí, tengo hambre. Yo llevaré eso. No, no, yo lo llevo. ¡Yo lo llevo! ¡Oh, deja! ¿Ves lo que hiciste? Ahora déjame llevar la bolsa. ¿Sabes, hijo? ¿Hay señal de Emily? No. Mike, ¿cómo te fue? ¿Me fue de qué? Con Emily. ¿Siquiera la buscaste? Sí, pero me dio hambre. Emily tal vez fue a pasear de compras o algo así. Seguro que está bien. No lo sé. Ella es una chica de campo. No andaría por la ciudad ella sola. ¿Una mordida? No, gracias. No como nada entre comidas en entrenamiento, Samurai. ¿Cuándo no entrenas? Nunca.